Hoy os presentamos el unboxing del QNAP TVS951X, un servidor NAS de bajo precio pero con conectividad de 10 gigabits. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo unboxing. Soy David Aragón, formador y community manager del grupo Cloudea y hoy os presentamos el unboxing de este TVS951X, un servidor NAS de la gama 51 con la funcionalidad de 10 gigabits incluido en este paquete que vamos a abrir ahora mismo. Este servidor NAS es un TVS951X, en este caso con 2 gigas de memoria RAM con 2 módulos de 1 giga de memoria RAM en cada uno de los slots que dispone. En este caso contamos con un servidor NAS ampliable hasta un total de 32 gigas DDR4 y con un procesador Intel Celeron 3865U con doble núcleo y una velocidad de procesamiento de hasta 1,8 gigahercios. Y lo primero que nos encontramos en el frontal es una distribución de un total de 5 discos duros, de 5 bahías para discos duros de 3,5, protegidas contra un cierre accidental y que podemos extraer en caliente en todo momento con brackets para montaje sin necesidad de herramientas pero también tenemos la opción de montar los discos duros con tornillos. Comentaros que este tipo de bandeja es bastante bueno ya que cuenta con unos silent blocks que van a evitar lo que son las vibraciones. También tenemos bahías para discos duros SSD específicas con las cuales podemos utilizar el sistema de almacenamiento exclusivo de QNAP, que nos va a permitir tener un volumen completo y por sí mismo va a decidir en qué momento almacenar datos en las unidades más rápidas SSD y en qué momento almacenar a largo plazo los datos en discos duros mecánicos un poco más lentos. ¿Qué encontramos en el frontal? 5 bahías para discos duros, 4 bahías para SSDs, botón de encendido, botón de One Touch Backup y USB 3.0 frontal. En el lateral, en el cual por dentro está la placa base, encontramos unas pequeñas rendijas de refrigeración y en la parte trasera lo primero que nos llama la atención es un gran ventilador de 14 centímetros que va a encargarse de refrigerar el conjunto de forma silenciosa. Además, contamos con un altavoz que nos va a decir en todo momento el estado del servidor NAS o cuando haya alguna incidencia o cualquier evento y disponemos de una conexión reservada simplemente para el fabricante, conexión de entrada de audio, una conexión RJ45 de 10 gigabits que nos va a permitir velocidades superiores a los 1000 megas por segundo, conexión de RJ45 gigabit LAN, conexión HDMI 1.4B que nos va a permitir vídeo hasta 4K y un conjunto de tres conexiones USB 3.0 que nos va a permitir conectar dispositivos externos como impresoras o almacenamiento externo, por poner un ejemplo. Además, tenemos la entrada de fuente de alimentación incluida en el paquete que nos va a proporcionar un consumo de 23,38 vatios en stand-by y tan solo 39,37 vatios en plena operación lleno de discos duros. Dentro de la caja encontramos una bolsa con los accesorios como pueden ser los tornillos necesarios para la instalación de los discos duros, dos cables de red, uno de ellos RJ45 gigabit LAN y otro indicado para las conexiones de 10 gigabits, garantía y por supuesto una pequeña guía de instalación. Además, encontramos un cable de corriente y la fuente de alimentación incluida en el paquete que nos va a permitir funcionar con el servidor NAS perfectamente y con unos consumos muy reducidos. Bueno, pues hasta aquí el unboxing de este QNAP TS951X, un servidor NAS capaz de funcionar con vídeo hasta 4K y nos va a permitir incluso edición de grandes archivos gracias a la conexión de 10 gigabits. También nos va a permitir, gracias a su almacenamiento híbrido, poder trabajar a máximas velocidades sin preocuparnos de dónde guardamos nuestros datos gracias a la tecnología QTIER. Bueno, pues espero que os haya gustado este unboxing. Nos vemos en próximos vídeos en nuestro canal de YouTube al cual os podéis suscribir y si os ha gustado este vídeo no olvidéis hacer clic en el botón de like. Me despido como siempre, soy David Aragón, formador y community manager del grupo Cloudea.